no te pierdas hoy el increíble mensaje que representa encontrarte con una esperanza aunque parezca un simple insecto que entre uno en casa tiene un significado espiritual que resulta conveniente conocer comenzamos la esperanza verde es un insecto propio de las zonas tropicales de américa y que utiliza su color y forma similar a las hojas para poder pasar inadvertido frente a los depredadores pese a su perfecto camuflaje dejarse ver por nuestros hogares es un presagio positivo que desvelaremos hoy y que te será útil para descifrar el mensaje que trae consigo primero nuevos comienzos si ves o te encuentras con una esperanza verde después de una ruptura pérdida de trabajo problemas de justicia de salud o de una simple mudanza familiar a una nueva casa esto significa que a pesar de que las cosas pueden ser difíciles ahora se avecina nuevos comienzos este nuevo comienzo será muy terapéutico sobre todo si has dejado recientemente una mala situación o relación date el tiempo necesario para experimentar la emoción de este nuevo comienzo que se avecina te encontrarás feliz en poco tiempo la esperanza verde es un recordatorio que has dado con valor el paso más difícil para empezar de nuevo y ahora solo te queda cosechar la recompensa de esta nueva libertad y camino segundo buena suerte y prosperidad en muchas tradiciones el hallazgo de una esperanza dentro de la casa se interpreta como un augurio positivo un símbolo de buena suerte y fortuna su presencia en el hogar se asocia con la llegada de momentos prósperos nuevos comienzos o cambios significativos que traerán beneficios al ser un insecto que se ve con pocas frecuencias especialmente dentro de los hogares su aparición suele percibirse como algo especial y único en este sentido puede ser una señal de que la vida te está preparando para recibir algo bueno o positivo ya sea en términos de relaciones trabajo salud o bienestar tercero curación espiritual y mental una esperanza verde en casa es un símbolo de curación y recuperación de traumas pasado si has emprendido un viaje de curación y te sientes inseguro este insecto puede aparecer para hacerte saber que estás en el camino correcto el nombre de este insecto no es casualidad la esperanza verde también se relaciona con el concepto de la esperanza misma sugiriendo que algo que parecía distante o imposible alcanzar puede estar más cerca de lo que imagina en muchos casos puede interpretarse como un recordatorio para mantener viva la fe y la confianza en que las cosas mejorarán este simbolismo puede ser particularmente relevante en momentos de dificultad brindando consuelo y una sanación de renovación espiritual cuarto protección y armonía se asocia con la protección del hogar y sus habitantes también en ciertas creencias espirituales se piensa que este insecto trae una energía positiva ya que puede actuar como un escudo contra las malas vibraciones o influencias negativas su presencia fomenta la armonía y el equilibrio entre el hogar ayudando a mantener un ambiente pacífico y lleno de serenidad por esta razón algunas personas optan por no orientarlas ni molestarlas cuando aparece sino más bien recibirlas como un buen augurio quinto conexión con la naturaleza otro aspecto importante de la esperanza verde es su conexión con la naturaleza y el medio ambiente debido a su capacidad para mezclarse con las hojas y el entorno natural este insecto simboliza la importancia de mantener un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza puede recordarnos la necesidad de cuidar el medio ambiente y vivir en armonía con la flor y la fauna que nos rodea ya que los insectos que se asemejan a las plantas son vistos como mensajeros de la naturaleza que nos invitan a reflexionar sobre nuestro impacto en el mundo y la importancia de preservar nuestro consejo si alguna vez te encuentras con una esperanza verde en casa tómalo como un recordatorio de que la vida está llena de señales y oportunidades para crecer adaptarse y encontrar el equilibrio tanto en tu entorno como en ti mismo si quieres recibir consejo espiritual únete a nuestro canal y estaremos en contacto con la ayuda y la bendición de los orichas hasta aquí nuestro vídeo de hoy muchas bendiciones soy rafa domínguez o ni chango